Hemos reformulado la propuesta para tomarnos un poco más de tiempo. Las inscripciones van a ser definitivas el 2, 3 y 4 de mayo, y el 7 y el 8 de mayo, o sea, 5 días de inscripciones, como venimos haciendo en los dos años anteriores. Y lo único que vamos a cambiar este año es el lugar de las inscripciones. Se van a hacer directamente en la Casa Berochero, en Barrio Alberdi, en la calle Chiclana 164. ¿Van a estar presentando los talleres en estos días también? Sí, en estos días en todas las redes sociales y medios de la ciudad vamos a presentar la nómina de talleres, o sea, el lunes la vamos a presentar, y bueno, aproximadamente unos 20 talleres que son en el esquema de lo que venimos trabajando desde el año pasado. ¿Se mantienen las 4 áreas de trabajo? Se mantienen las 4 áreas de trabajo y dejamos un margen para ver si podemos buscar alguna que otra necesidad para tratar de extendernos en el marco de los barrios de Río Huerto. Ya trabajamos con algunos, pero hay algunos que nos faltan, entonces el año pasado hicimos unos 27 talleres, este año arrancamos con 20 y vamos a dejar un margen para ver si surge alguna necesidad en algún otro barrio. previo a eso, reuniones con autoridades y eso para tratar de llegar a todos los lugares donde lo necesiten.